Esta es una producción de Grupo Fórmula. ¿Qué más, Gio? Javier, bueno, pues vamos a cambiar un poquito de tema, de tono, tiene que ver con lo que está pasando aquí en Madrid, previo a la entrega de la octava edición de los premios Patino, y bueno, hoy nos invitaron a ver justo las imágenes que estamos ahí viendo, se llamó el encuentro de las estrellas, Javier, que reunió a varios futbolistas, los legendarios, ¿no? Del fútbol, y a varios actores, uno de ellos se esperaba, o se había anunciado, era Diego Luna, sin embargo, no llegó, esperemos que mañana le dan su reconocimiento, si llegue y ofrece a la conferencia de prensa, al menos. ¿Te dio por default? Totalmente. De hablar. Pero fíjate, Javier, en este encuentro aparecieron jugadores, me cuentan, me explican, ¿no? Pues icónicos del fútbol, como Diego Forlán, Fernando Morientes, y Samuel Eto'o, y Fernando Sanz, entre otros. Y bueno, ahí tuvimos oportunidad de compartir un par de palabras con el actor Manolo Pardona, y con Maxi Grecias, quienes hablaron, pues, de esta emoción de de jugar fútbol con estas estrellas, y también de si les gustaría o no dar vida a un futbolista, a ellos como actores. Bien. Sí, hay tantos, porque es que hay tantos, tantos, tantas historias tan maravillosas, y tanta gente tan espectacular en el fútbol, no sé, porque no conozco la historia detrás de cada uno de ellos, pero hay muchos, definitivamente, que me encantaría ser una biopi. No, admiro a todos, a todos, desde todos los colombianos, desde la época del pibe Valderrama, Higuita, y mundialmente, pues, imagínate, todas las grandes estrellas mundiales, y la verdad es que admiro a todos los que estuvieron hoy. Una oportunidad preciosa de jugar con grandes jugadores, ya había coincidido con ellos en otros partidos que hemos jugado benéficos, en Navidad, por los niños, ya nos conocíamos mucho, pero en esta ocasión por los premios platino, y como mucha unión, y encuentro también de compañeros actores, y la verdad que muy buena mañana. Max Iglesias, ya habla como futbolista, eso sí. Y parece futbolista. Y parece futbolista. Sí, así es. Muy bien, ¿qué más, Gio? Oye, y prácticamente tuve la oportunidad de entrevistar a Diego Farlón, este jugador multipremiado a nivel mundial, y ahí le preguntamos si le gustaría hacer una serie de su vida, y esto nos contestó. Yo hice una, que en realidad no fue una serie, sino fue más un documental, pero sí, obviamente que sí, pero claro, para hacer una tenés que tener material, contenido, ¿no? Porque digo, ya es, también es demostrar lo que ha pasado hace muchísimo tiempo atrás, entonces empezar a recopilar esas cosas para después, con el presente de hoy, poder uno narrar todo más o menos lo que fue pasando a lo largo de la carrera. ¿Qué contarías de Forlán? ¿Qué contarías de Forlán? No, yo no sé, me dependerá, pero contar un poco lo que fue, la historia, los diferentes momentos a lo largo de mi vida y mi carrera. Ahí está, Javier, Diego Forlán. No, pensé que te habías clavado en el tema del fútbol, como es lo tuyo, como es tu tema, pensé que no, Giovanni, ya. No, sí, sí me echaron el ojo, eh, de periodista deportivo, lo sabe muy bien, sabe muy bien de qué habla. Muy bien, Giovanni, muy bien. Bueno, pues ahí está, Dio. Ahí está, Javier. Mañana vamos a tener un par de entrevistas, nada más debo de anunciar que no, no vamos a entrevistar a Diego Boneta, dio entrevistas para Argentina, dio entrevistas para Ecuador, pero para México y para este espacio, bueno, no vamos a tener entrevistas, pero seguramente lo vemos en la alfombra rock. No, hombre, pues qué lástima, la verdad, estoy hasta deprimido por eso. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.